Bien, vamos a la segunda y última parte de los Reverbs, te toca el turno al Izumi y así suena. Vamos a ver. Como que tiene una ligera desafinación o algo así. Bajamos el Decay. Bien suena bien, vamos al North Star. Ese me gusta. Bien suena bien. Bien suena bien. Un poco más de mix. Creo que es mejor tenerlo al 50, cerca del 50. Bien suena bien. Bien suena bien. Bien suena bien. Bien suena bien. Ocean Deep. Se parece mucho al primero. Vamos con el Sweet Space. Bien suena bien. 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 También me gusta. Vamos al último. Es el Shimmer. Bien suena bien. Bien suena bien. Bueno. Vale suena bien. Bien suena bien. vino administration. Es el Espíritu fuevozido. El shimmer lo escucho regular, pero bueno, creo que puede funcionar, pues ahí está, estos son todos los reverbs y aquí acabamos los efectos de ambiente, cualquier duda que puedas tener sobre estos efectos me la puedes dejar en los comentarios, nos vemos en la próxima.